Ministro, ¿cómo está? Buenos días. Quería cambiar de tema porque su nombre ha aparecido en múltiples publicaciones durante los últimos días a partir del estreno del documental sobre Colonia Dignidad, en el que su nombre aparece, por supuesto, y usted aparece también con distintas declaraciones en defensa de Colonia Dignidad en esos años cuando se empezaron a conocer los casos de abuso particularmente que se habían cometido en ese lugar. ¿Se arrepiente del papel que cumplió usted durante ese periodo? Mire, yo fui senador a partir del año 94 en la zona donde estaba Dignidad y mi involucramiento con ella era porque había un hospital que fue cerrado y junto con otros parlamentarios y alcaldes de todos los colores políticos, nos pareció que era un absurdo que se cerrara el hospital. Hicimos todas las gestiones para que se reabriera, cosa que finalmente ocurrió. Con posterioridad a eso aparecieron estas denuncias. Y esas denuncias consultadas por nosotros fueron muy extrañas y nadie en ese minuto las creía. Yo fui también engañado de que ahí no había tal y por eso es que hice algunas declaraciones. Pero lo que sale en este documental no es nuevo. Esas declaraciones estaban ya en algún noticiario y hace años que circulan. Por lo tanto, no hay ningún hecho nuevo respecto de mí que esta serie esté indicando. Obviamente que hay un aprovechamiento político cada vez que esto se da a conocer, pero no hay nada nuevo. Yo, por cierto, que lamento el engaño, pero ese engaño fue inicial. Luego, no solamente nos pusimos a apoyar la necesidad de que Schaeffer fuera sometido a juicio. Y yo personalmente, que había tenido este contacto con la gente de dignidad por lo del hospital, dejé de tenerlo. Y estoy hablando de mediados del año 97, hace más de 24 años. Así es que lamento que mis palabras hayan podido sentir que no estaba yo realmente preocupado de las víctimas cuando en realidad estaba engañado respecto de la realidad, pero que eso se superó muy rápidamente hace tantos años, 24, 25 años atrás. Por lo tanto, una pena lo que haya ocurrido y que se preste a interpretaciones, pero de verdad, para mí es muy brutal lo que ahí ocurrió y toda la condena que desde entonces venimos acompañando ha sido muy eficaz. Y personalmente, yo desde mediados del 97, precisamente por esas razones, nunca más, nunca más tuve contacto alguno con nadie de dignidad para que no se prestaran mis actuaciones a ningún tipo de interpretación. Por eso que hay mucho abuso en lo que muchos hacen hoy día. Pero fueron declaraciones desprovistas del contexto ni de la realidad ni de la información verdadera, las que me llevaron a hacer algunos comentarios iniciales que muy pronto fueron dejados de lado. Y tengo, por cierto, otros textos que acreditan mi preocupación para asegurar la condena de chefe. De eso, por cierto, nadie da cuenta, pero no importa. Es la realidad, yo sé que la política es así sin llorar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!